Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esto, ¿qué clase de bochinche se ha formado ayer miércoles? Esto fue ayer miércoles. A ver. En WKACU Radio, el 580. ¿Qué le pasó ahí? Señoras y señores, creo que de 10 a 12 del mediodía está Rubén Sánchez. Entonces, haciendo entrevistas y haciendo su programita y eso. Pueblo de Puerto Rico llamó a un señor, son llamadas telefónicas, que todavía, pueblo de Puerto Rico, yo insisto, ¿por qué las emisoras, tanto de radio y televisión, no tienen un delay que llaman? Eso es un aparatito que yo le he dicho un montón de veces, vale como 50, 75 dólares. Eso llaman ahí a Otto Oppenheimer y Javier se los consigue. Y más vale. Exacto, digo, si lo consiguen, ve. Oye, si consiguen a Otto. Señoras y señores, llamó, el señor Cruz llamó a Rubén Sánchez. Héctor, se ha formado un clase de revolución. ¿Qué pasó con Rubén? Señores, miren, no voy a explicar. Vamos, el señor le tiró fuerte a Rubén. Rubén, señores, Rubén Sánchez por el techo. Pero por el techo, porque el señor lo tilda de maltratante. ¿Así? Vamos a oír esto, señoras y señores. Vamos a oírlo. Adelante, adelante. ¡Ay, señor! 12 con 52, voy con llamada. Hola. Sí, muy buenos días, señor Cruz. Adelante, Cruz. Yo creo que esas palabras con luz, pero hay que recordar también que aquí hubieron críticos que criticaban a Osvaldo Río porque le pegaba a la mujer a Ricardo Gencón y ahí está Rubén Sánchez. Está en la lista de estos también. Pero, oígame, oígame. Si uno critica y uno lo hace, yo creo que... Oígame, pero déjeme hablar. ¿Está ahí? No, no, no lo corten. Bueno, si usted produce algún documento en el que se evidencia la barbaridad que usted acaba de decir, yo renuncio esta misma tarde a esta emisora y a cualquier medio de comunicación que en la eventualidad me pueda contratar a mí. Porque yo nunca he hecho eso. Y probablemente, esto es un caso de proyección inédito, usted dice eso porque eso es lo que ha hecho usted y lo que le enseñaron en su casa a hacer. Pero yo nunca he hecho eso y no hay ningún documento que así lo planteen y lo ha habido nunca. Así que yo puedo, podría vertir aquí mi verdad, la que preferí callar porque no creo que uno deba lavar ese tipo de ropa sucia públicamente, pero yo jamás he hecho eso. Pero le reto, vaya a la persona de la que yo me divorcié en el pasado 22 de diciembre y pregúntele usted si alguna vez ocurrió un acontecimiento como ese. Claro, que si usted es de los que se deja llevar por los programas de chismes que evidentemente es lo que usted patrocina y ahí son capaces de decir cualquier cosa, independientemente de lo que eso que digan represente para uno, para la integridad de uno, pues ese es su problema porque eso es lo que usted patrocina porque eso es lo que a usted le gusta, pero ni las personas que en algún momento de mi vida han estado conmigo, ninguna puede decir algo así de mí. Y no voy a perder el tiempo con usted porque lo menos que usted se merece es que yo le diga una mala palabra a usted y lo único que se me ocurre es pensar en la madre que lo parió. Pero otra vez, si usted es tan valiente, so canalla, si tú eres tan valiente, canto de cobarde, produce un documento que diga que yo le he pegado a alguna mujer alguna vez en mi vida y yo me voy de aquí esta misma tarde. Y si aún así tienes dudas, ve donde la persona que yo me divorcié en diciembre y pregúntale si algún día yo le puse un dedo encima. Canto de sucio. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Esto me encantó ese final que dice canto de sucio. ¡Canto de sucio! ¡Ay, Jesús! Señoras y señores, el señor Cruz se mandó a ir con Rubén Sánchez. Él se estaba refiriendo a... Digo, Rubén se estaba refiriendo a su exesposa, a Nook Underwood, que estuvieron casados y se separaron por incompatibilidad de caracteres. Correcto. Claro está, Rubén. Rubén, quiero hacerte una salvedad. Cuando se habla aquí, cuando se habla aquí, Rubén, de programa en Puerto Rico, de programa de chisme, pues casi siempre la gente dice, ¡Ah, espérate! Están hablando de súper exclusivo. Sí. Aquí hay varios... Todos los programas de radio tienen... De mañaneros tienen chisme. Aquí hay... Marcano tiene chisme. Aquí hay chisme. O sea, pero tú tienes que aclarar porque si en algún sitio, y eso lo sabes tú, si en algún sitio se te defendió y se te encubrió un montón de cosas, fue aquí en súper exclusivo. Así que, mijo, la próxima vez no puedes generalizar. Tienes que decir, mire, las revistas, porque las revistas también, los periódicos y todo, te han puesto, te pusieron a ti hasta como un abusador y todo. Sí, sí, sí. Pero aquí siempre se te defendió. Es más, en muchas de las ocasiones hasta nos quedábamos callados y calladitas y todo, así que... Ponme la última parte, por lo menos 25 segundos antes. 25 segundos antes, Melvin, si se puede. A ver el audio. Oye, porque estaba por el techo. No, no, estaba, estaba. Estaba bien callado. Le mentó la madre, le mentó la madre al viejo. Pensando estoy en la madre que lo parió. Pero otra vez, si usted es tan valiente, so canalla, si tú eres tan valiente, canto de cobarde, produce un documento que diga que yo le he pegado a alguna mujer alguna vez en mi vida y yo me voy de aquí esta misma tarde. Y si aún así tienes dudas, ve dónde la persona que yo me divorcié en diciembre y pregúntale si algún día yo le puse un dedo encima. Canto de sucio. ¡Ay, Dios, Ging, G!